Música ¿Qué pasa gente? ¿Cómo vosotros por aquí? ¿Me habéis pillado con la enciclopedia de Assassin's Creed? Bueno, pues nada, ya que estáis por aquí voy a aprovechar y os comento un par de cositas sobre mi canal, ¿no? Bueno, pues nada, lo primero es que muchas gracias por los 700 suscriptores, ¿vale? Y ya somos casi 800, muchas, muchas gracias por los 700. Y he vuelto al multijugador de Assassin's Creed Revelation, ¿vale? Y al de Battlefield, que ya habréis visto el vídeo que he subido de Battlefield, la beta, porque como dije en ese vídeo tuve un par de problemillos con el audio del Dua. Y de Revelation no sé si os subiré algo porque tengo un poquito buggeado, lo tengo un poco ahí con algunos bugs, de que si me camuflo con una gente se me gira solo, así sin más, se me pone de espalda, la gente está mirando para allá y el tío peinando para allá. Y si me meto en un pajá, se me sale, solo, tal y como entra, sale. Así que no sé, a ver si se me arregla y eso, me he hecho una buena partida. Que la verdad es que he tenido momentazos, lástima que no tenga ese huevo modo cine para traerlo, pero a ver si puedo grabarlo. Y sobre mis 800 suscriptores, pues os quería pedir vuestra colaboración, ya que se me ha ocurrido hacer un especial, ya que el 8 es mi número favorito. Y en vez de hacerlo a los 1000, como tenía planeado, lo voy a hacer a los 800, que es que me enviéis un vídeo de 10, 15 o 20 segundos, como el que tendré puesto por aquí, de mi colega Ruinal, si me lo envía, de una vez. Y nada, grabaros eso un poco, dándome una felicitación, un saludo hacia mí, y por mis 800 especiales, lo que es un saludo enorme, correcto. Y yo sé que mucha gente no querrá mostrar su cara, así que lo podéis hacer como queráis. Vale, estoy abierto a la originalidad de cada uno, si lo queréis hacer disfrazado, mostrando la cara, de espalda, enseñando el músculo, si estáis cachas, menos lo de ahí abajo, ni las tías lo de arriba. O lo menos sí, ¿eh? No, hombre, en serio, podéis hacerlo de muchas formas, mostrando vuestras fotos de canal, o que sea, ¿vale? Que lo pondré, lo pondré todos juntos, conforme lo vaya recibiendo. Y aquellos que tengáis canal, pues me lo enviáis junto con el vídeo. Yo lo pondré en la descripción, todos los canales de toda la gente que me hayan enviado el vídeo. La forma de enviarme el vídeo es muy fácil, lo subes a Megauloa y me pasas el link por un mensaje en YouTube, o lo pones en sin clasificar y me pasas también el link. Y ya me ocupo yo de descargarlo. Al estar sin clasificar, me lo puedo descargar con un programita que tengo yo. Y bueno, espero que colaboréis unos cuantos y lo tenga tiempo para los 800, que ya me queda muy poquito, la verdad que estoy muy contento. Y también os quería hablar de un blog donde colaboro con mi colega Evelyn, y bueno, la verdad es que no está mal, muy bien. No solo tiene noticias de Play, también tiene de kickball, tiene también trucos, guías, pero bueno, bueno, bueno. Lo mejor es que lo explique el que ha hecho el blog, que es mi colega Evelyn y el que me hizo la intro, que de tantos guzas, así que nada, que os lo explique. Un momentito, un momentito, que mi sentido divino me está llamando. Lo estoy notando. La vida está llena de buenos momentos. Tómate la vida con Cruz Campo. Joder, anda que no, eh. Joder, qué bueno es mi sentido divino. Tómate la con Cruz Campo. Bueno, pues seguí mirando el vídeo. El link. Y nada, ya veis que en la página principal, pues tenemos lo que son las noticias. En la desplazadora de aquí arriba ponemos las noticias más destacadas. Y luego tenemos aquí, bueno, el foro está... Todavía no sabemos si poner foro o no ponerlo. Depende de la gente que se pase por el blog y tal. Noticias, análisis, de momento, bueno, tenemos tres. Tutoriales, guías, trucos, humor y canales amigos, que son los canales de los que están colaborando en el blog. Bueno, pues nada, si queréis visitar y seguís viendo ese blog, visitad su canal, Evil Link, ¿vale? Lo pondré en la descripción. Y nada más, gente. ¿Vale? Espero que os hayáis divertido con este pedazo de momentazo, como el héroe de Kikak. Y si tenéis alguna idea como esta que he hecho ya, me podéis avisar y intentaré entrevistarla en algún vídeo. Y no olvidéis pasaros por UGAMETUBER, ¿vale? Que es un buen canal y... Bueno, es un buen blog, coño. Tenemos muchos canales ahí metidos, pero es un pedazo de blog. Que recopila todo. Y no olvidéis grabaros ese vídeo para mi 800 especial, ¿vale? Que mi colega Evil Link también celebra sus mil, así que lo celebra de la misma forma. También podéis enviar un mensaje a él, si os gustan sus vídeos. Y suscribiros, votad, comentad y like, sobre todo. Que llegue mucha gente. Tómatela con un concapo, colega. Chao. Amo a... Amo a Tefi.